Y ahora los invitamos a ver la agenda electoral con la más completa información sobre los próximos comicios del 25 de octubre. Por medio de una acción de tutela, Juan Carlos Salazar logró obtener el aval del partido Opción Ciudadana para la Gobernación del Valle. El juzgado 25 Penal Municipal ordenó esto como medida provisional. Después de una lucha de casi cuatro meses, en el cual el partido una vez decía sí, otra vez decía no, la semana pasada hubo una reunión en Bucaramanga en donde se definió que no se entregaba el aval, decidí colocar una tutela para proteger mis derechos a la libre participación. Salazar aseguró que hay fuerzas oscuras manejando las elecciones para la Gobernación del Valle. De la forma como se viene manejando la campaña aquí, es decir, la forma sucia como algunos candidatos a la Gobernación del Valle del Cauca vienen tratando de sacar del juego a candidatos como lo intentaron conmigo. Las denuncias con nombre propio las realizará luego de recoger el aval hoy en Bogotá. Alejandro Campo, precandidato a la Gobernación del Valle por el partido Polo Democrático, recibió el aval de la UP en el departamento. Los Vallecaucanos estamos cansados de la corrupción, de que se ruedan la salud, de que no podamos vivir en paz, de que tengamos inseguridad y queremos un cambio. Y yo voy a enfrentar ese cambio, voy a enfrentar la clase política, vamos duro contra la corrupción. El precandidato espera que mañana le den el aval a nivel nacional. El Valle del Cauca tendrá 23 nuevos puestos de votación para las elecciones de autoridades locales el próximo 25 de octubre. Los nuevos puestos de votación estarán distribuidos en seis municipios del departamento, incluyendo su capital, Cali. 42 puestos de votación en el Valle serán cambiados para descongestionar las mesas durante las elecciones. Hay un cambio del puesto censo que estará ubicado. En Cali los nuevos puestos de votación van a estar ubicados en el Colegio Santa Isabel de Hungría, Aguacatal, en la sede del San Vicente de Paul en el barrio Salomia y en la Academia José María Cabal en el oeste de Cali. Los otros puestos estarán distribuidos en Cartago, Jamundí, La Unión, Palmira y Tuluá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!